La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo señaló que su gobierno también participó en la reunión de la mesa de seguridad ciudadana con el sector empresarial. El acercamiento con los medios de comunicación de las autoridades y de los distintos sectores que conforman la sociedad con su milenia es primordial para cualquier gobierno. Los resultados del trabajo en conjunto empezarán a dar resultados. Bueno, las autoridades estatales, la fiscalía, el secretario de seguridad y la secretaria de gobierno tuvieron acercamiento como lo han tenido en ocasiones anteriores con el sector empresarial, con ustedes mismos los medios por las inquietudes que han habido con respecto a algunos videos y alguna información que ha estado circulando y bueno, realizando las investigaciones pertinentes, se vienen a dar los resultados precisamente de estas investigaciones. En pánico, analizar la situación. Desafortunadamente hay gente interesada en desinformar, en armar todo esto desafortunadamente sin ver el daño que le hacen, no a una persona, le hacen al municipio al destino turístico y bueno, invitar a los ciudadanos a ser más analíticos. Una serie de actividades a través del DIF municipal en el poblado del Cedral, así es que bueno, los invitamos a todos a que participen en el rally y luego va a haber ahí un show con botargas y ahí algunos muñecos y van a haber pues alimentos para los niños, refrescos y juguetitos también de regalo para todas nuestras niñas y niños. Para Canal 10, Jorge Q y Máquenes, Iván Maldonado.